2 a 1 arriba en la pizarra el equipo de los contendientes y acabamos de presenciar el debut con victoria del refuerzo del equipo azul Claudia Ramos. A continuación, un relevo de caballeros por los famosos Jacobo García y Javier Sintrón y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería y Martín Cochquerian. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Ya se viene Javier Sintrón del equipo de los famosos y el vaquero Kelvin Noé Rentería a toda velocidad. Ya están en la alberca. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos vaquero, suave! Control, control. Únase a la conversación, queremos saber su opinión. Estamos como arroba Hexatron Estados Unidos en todas las redes sociales y pueden utilizar el hashtag Hexatron E-E-U-U, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Qué opinan ustedes del nuevo refuerzo del equipo de los contendientes? Abajo y levanta rodillas. Arriba, arriba. Opinen en las redes sociales. Vamos, levanta rodillas. Yo arriba vaquero, vamos. Muy bien, vaquero. Ya se vienen a toda velocidad el vaquero y también Javier Sintrón. Sale Jacobo García y Martín Cochkeriana. Buen ritmo el de los dos. Ya entran en la alberca. A toda velocidad salen de la misma. Vamos a ver cómo le baja Jacobo García el Tarzana aquí en la viga también a Martín Cochkeriana. Un poco más rápido Martín. ¡Y casi se cae! Espectacular lo de Martín. No, tiene que regresarse. Puso el pie en la arena cuando venía cayendo de la viga en la parte final y se vuelve a caer Martín. Se tiene que regresar Martín. Se tiene que regresar el uruguayo de Boston. Y esto lo está aprovechando el mexicano de Los Ángeles, Jacobo García. La diferencia es bastante considerable. Lo sabe Jacobo. A pie firme, a paso firme. Salta a la última valla y va a llegar a la zona de la puntería. Y va a comenzar a armar las torres. Cada uno de los discos tiene un círculo en el medio con un diámetro totalmente diferente. Y eso tiene que colocarlo en el tubo que corresponde. Ya lo está haciendo Jacobo. Por eso ven que tratan de poner un disco en un tubo. No sirve y van al otro. Tiene que estar en el tubo correcto. Ya llega Martín. Muy bien. Y va a comenzar a armar las torres. Ya está terminando Jacobo. Eso. Dos a uno la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Ya se viene Javier Citrón buscando el empate en la pizarra. Vamos. Muy bien Javier, vamos. Falla Javier. Uno para Javier. Falla Javier. Le quedan dos. Todavía sigue armando las torres. Vamos. Martín Cochiriana ya termina la torre. Uno para el vaquero. Le queda uno. Al Javier. Laza Javier y falla. Le quedan dos al vaquero. Le quedan dos al vaquero y le queda uno a Javier. Pesa el aro y lanza Javier y falla. Vuelve a fallar. Le queda uno al vaquero. Se le sale. Increíble la manera como se sale el disco. Lo puede liquidar Javier. Lanza Javier y falla. Vuelve a lanzar. Falla. El vaquero. Kelvin no es rentería. Se recuperó el equipo de los contendientes en este relevo. 3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. En la lucha por la fortaleza. Y el tiempo del vaquero y de Martín. 2 a 39. расpezamos ya. L pesso列s. Cabello arriba. Cabeza arriba. Venga. ¡Pero no te rendiste! ¡Venga, por favor! ¡Vamos! Porque apretaste, vaquero pudo acabar. Tenías que acabar y ya lo acabó. Oye, nunca sabes lo que va a pasar. ¡No te rindas! ¡Nunca te rindas! ¡Termina! ¡Venga, venga! ¡Bienlos todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jay, estaba así que súper concentrado. Cuando volteas y ves, como que te aceleras. Tú sigue en tu carrera. ¡Pum! ¡Pum! Y nosotros te hablamos. No, mire, no me... Disculpa por eso. Para la próxima, intenta enfocarte en tu carrera. Total, o sea, si perdí el punto, pero otras cosas no importan. Pero no volteas a mirar al otro, no lo mire, no lo mire. Disculpa por eso. No, 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 está bien, vamos. ¡Dale, Jay! ¡Dale! ¡No mire!